Estoy decidida, voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida, me esperé una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver De llorar, ya se secó todo el río, estuve siempre pa' ti Pero ahora voy por lo mío, baby ya me conozco todo tu drama Y esto no se soluciona ni en la cama Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Traté de que esto funcionara pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas uno te acordarás de mí De los errores sorprende Y de ti aprendí Tanto tiempo creyendo que tú eras culpa mía Doble cara, yo pensé que bien te conocía Pero tarde o temprano, a la luz salieron las mentiras Te di mi tiempo en vano, pero después de la noche llega el día Siéntame de la mano, sé que no te gusta perder Pero el sol con un dedo no puedo esconder Te perdoné, no solo una fueron tres Hasta que me casé y te digo adiós Adiós conforme que con escuchar también notas de voz Traté de que esto funcionara pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas uno te acordarás de mí De los errores sorprende Y de ti aprendí Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós, adiós mi corazón Te deseo lo mejor Buena suerte pa' ti, pa' ti